Por fin habló Rafael Márquez, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara con el narcotráfico, Rafael Márquez, ícono de la Selección Mexicana y de los rojineros del Atlas, habló ante los medios de comunicación de las instalaciones de Colomos. Aproximadamente a las siete y media de la noche, el ícono de los rojineros del Atlas habló y leyendo un comunicado, dijo que rechaza categóricamente lo que dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pide respeto para su familia y dice que será el partido más difícil de su vida. Bueno, el día de hoy, diversos medios de comunicación señalaron que soy objeto de una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Ante ello, niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. Pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación. También quiero ser muy puntual y reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informado a los medios de comunicación de esta situación. También quiero pedir respeto hacia mi familia. Se espera que Rafael Márquez pueda arreglar la situación, por lo pronto la directiva de los rojineros del Atlas y la Federación Mexicana de Fútbol no han tenido ninguna postura al respecto. Desde Guadalajara, Jalisco para Enfoque Deportes, Armando Sánchez.